Dios mío, este león no me parece, yo que estoy tarde para el programa. Permiso, ¿tú trabajas aquí? Sí. Pues mira, oye, yo necesito que tú me ayudes a salir de aquí, Roche, que estoy súper tarde para una grabación y me voy a quedar sin programa. A ver, programa... Oye, tú eres la del mundo real, ¿no, Roby? Ay, mucho gusto. Un placer, pero ayúdame, por favor, porque si no... Sí, seguro, seguro, no te preocupes, no te preocupes, esto es bien rápido. Mira, aquí vas a salir aquí, te vas a seguir derechito, derechito, todo el tiempo. Vas a hacer tres entradas, la tercera entrada vas a doblar a mano derecha, luego te vas a encontrar a lo último una puerta roja, esa no hay, vas a doblar ahí a mano izquierda, la tercera entrada a mano izquierda nuevamente. Ahí es súper rapidito, te vas a encontrar. Ok, voy a mí, te veo. Gracias, gracias. Ok. Saludos, amigos y bienvenidos a Mundo Real. Mi nombre es Omar Torres y mi compañera Rubí no se encuentra en el día de hoy, no sé por qué no ha llegado, pero como dicen, el show tiene que continuar y es por eso que hoy tengo de invitada a la hermosa y talentosa Laura Lehmann. Hey. Laura, gracias por estar aquí con nosotros en Mundo Real, pero para no perder la costumbre que tenemos en el programa de hoy. Pues mira, hoy vamos a tener algo bien riquísimo, divertido, vamos a tener al querendón payaso Remy que está cumpliendo sus 33 años de trayectoria como payaso y además de eso tienes que enterarte del rumbón que se ha formado en nada más y nada menos que... Bambang y Lucho en Salón. Además, también vamos a tener una entrevista con la hermosa y talentosa Laura Lehmann. ¿Qué? Laura Lehmann que nos va a estar hablando de la obra Tierra Rebelde. Eso y mucho más en Mundo Real que comienza ahora. Hola amigos de Mundo Real, estoy aquí contentísimo porque me acabo de encontrar nada más y nada menos que con la alegría hecha carne. Se trata del payaso Remy. ¡Míralo! ¡Remy! ¿Cómo estás Remy? Estoy contento y gracias por esta oportunidad de Mundo Real. Para nosotros es un placer que estés compartiendo con nosotros. Llevas toda una vida llevándole alegría a los niños. ¿Cuántos años exactamente? 33 años llevando alegría, 33 años pintándome la cara. Déjame ver cuántas 355 días por ahí. Por ahí pues, toda una vida. Y es el mismo, porque déjame decirle que pude conseguir los sencillos de Remy de hace 20 años atrás. Y es la misma casa. Y una ruguita, bueno, y otra ruguita. No, no, se puede poner viejo cuando no trabaja con niños. Tienes que tener ese mismo espíritu de los niños. Ese es así, ese es el mensaje que queremos llevar. Oye Remy, y cuéntame, ¿tienes una fundación? Tengo una fundación hace 8 años. Estamos trabajando en Ecuador, Guatemala, República Dominicana, Colombia, atendiendo a niños en extrema pobreza, llevándole comida, medicina, ropa, zapatos. Y aquí en Puerto Rico trabajando con los niños del cáncer. Niños que padecen cáncer, leucemia y niños diabéticos. Estamos, la fundación, pues haciendo actividades. Y en esta etapa de mi vida he podido todo, todo lo que deja mis discos, mis libros, mi ropa, mi gorra, mis artículos, todo el dinero que se recauda a través de esos artículos va a la fundación y ayudar a esto que yo no me quedo con nada en ese dinero. Y hace 8 años lo estamos haciendo. Guau, y hemos podido ayudar a más de 150 mil niños. Eso sí que es grande. Prácticamente vas a estar haciendo uno de los días de misión. Exacto. ¿Cuándo exactamente vas a estar saliendo? Me voy el 11 de noviembre, nos vamos en el ferry, vamos a tener el camión lleno de comida, estamos buscando comida enlatada, artículos de primera necesidad. Es lo que piden estos niños. ¿Cómo podemos hacer nosotros para poder colaborar con la fundación? Pues se meten en la página de Remy, payasoremy.com, me pones tu dirección de correo electrónico. Tienes ser voluntario en tu escuela, en tu comunidad, puedes organizar grupos para recaudar fondos a través de artículos. Y nosotros tenemos varias actividades al año. También te puedes unirlo a nosotros llamándonos al 939-630-2737. Muy bien, pues vamos a estar colaborando. Yo estoy segura que la gente que te ama y te apoya también va a estar colaborando con esos niños, ayudándome en esta obra tan especial. Y bueno, te tengo que decir que la gente, porque me lo han dicho en la calle, estamos locos por verte en la televisión otra vez. Pues volvemos con el programa La Nave de Remy. Otra vez vuelvo al Canal 6, sábado y domingo a las 9 de la mañana y de lunes a viernes con unas cápsulas que se llaman Un Minuto con Remy, que son cápsulas donde les vamos a estar enseñando a los niños valores, valores positivos, valores morales, para que crean una sociedad como la que se merece, la sociedad donde nos criamos nosotros y nuestros abuelos, que era gente buena, gente honesta, gente que trabajaba. Y eso es lo que queremos llevar a nuestros niños. Vamos a estar en el Canal 6 otra vez, en el horario estelar, y estoy bien contento por la nave de Remy. Remy, pues me alegro muchísimo que estés de regreso, que estás haciendo tantas cosas maravillosas por nuestros niños. Muchísimas gracias por estar con nosotros, para mí ha sido un honor. Gracias a Remy por la oportunidad y a todo el equipo. Quiero decirles algo, en un mundo real, los niños y las niñas necesitan de ti para poder seguir sobreviviendo. Ayúdanos. Gracias Remy, seguimos con más de Mundo Real. Bueno, ahora, 33 años llevando alegría a tanto grandes y a chicos, no es fácil. Eso es así. Oye, ¿y esa roquita de Rubí estaba de lo mal linda? ¿Dónde es eso? Ah, bueno, eso es gracias a Malu Fashion por la vestimenta y por los accesorios. Pueden llamar al número que aparece en pantalla. Pero yo te tengo que decir algo. Yo estoy bien indignada porque si Rubí sabía que yo iba a estar aquí hoy, ¿por qué ella no está? ¿Por qué no vino? Eso es una buena pregunta, pero vamos a ver si ella llega durante el proceso del programa. Vamos a ver lo que sucedió en la inauguración del spa de Bampán El Ucho. Vamos a verlo. Vamos a ver lo que sucedió en la inauguración del spa de Bampán El Ucho. Y la gente de Bampán El Ucho como siempre innovando en lo que es peinado, corte y todo eso. Así que pueden buscarlo en sus redes sociales o comunicarse con ellos ya que ellos son los encargados de que tanto como Rubí como este servidor siempre estemos al día. Bueno y Laura, ya que estás aquí, vamos a hablar de tus proyectos. ¿Qué estás haciendo en Puerto Rico? Cuéntanos un poco. Mira, estoy haciendo de todo un poco. Estoy llevando a cabo una obra bien bonita con un propósito muy emotivo. Se llama Tierra Rebelde que va a estar presentándose el 13 y 14 de noviembre en el Teatro Colivantes. Conmigo va a estar una hermosa chica de San Mario Mari, Mejías, Amar Sotomayor, entre otras personas más. ¿Y quién la va a estar dirigiendo? Samuel Andrade. Samuel Andrade que también está trayendo otros proyectos. Bien sabemos que estás trabajando con un programa que se llama La Chamaca. Estoy trabajando con un programa que se llama Chamacas que lo estamos grabando en Los Ángeles con Carlito Ruiz Ruiz y Marían Pérez que son los directores de Mal de Amor. ¿Te acuerdas de esa película? Pues ellos están llevando a cabo una serie en el canal de Cifia Vergara en YouTube. Conmigo está Maricé Álvarez Yarani del Valle, está Marina Blumenthal que es una actriz argentina muy importante, Fernanda Romero que es una actriz mexicana también muy importante, Tiffany Díaz que también es una boricua que está poniéndola en la luna y esta servidora que está aquí. ¿Y los podemos ver a través de? YouTube. Buscan en YouTube Chamacas y los van a encontrar todos los episodios. Están divertidísimos, de verdad que están para morirse de la risa. ¿Próximos proyectos que tengan? Pues mira, tengo la presentación de Tierra Rebelde. Ahora mismo no puedo hablar de muchas otras cositas porque todavía estamos en cierre de negociaciones y otras, pero bien contenta porque vienen muchos proyectos bonitos. Entre ellos hay un proyecto de música. Estamos ahora mismo en la cartelera con Runner Runner. Estoy con una participación allí en la película con Ben Affleck. Y bueno, hasta el momento eso es lo único que puedo decir, pero bien agradecida de todas las peticiones que están llegando a la vida. Wow, te deseamos mucho éxito y gracias por estar aquí, pero vamos a despedir ahora el programa. A ti. Bueno, queremos agradecerles a todas las personas que nos siguen. También agradecer a nuestros auspiciadores en especial. A Esencia Estufragancia que está en San Patricio Plaza. A VIP y Telling Watch por el lavado de nuestros autos. A Cochotitos Dulces para aquellos que les encantan los dulces. Eso es así. Y a la gente de Identity Image, la casa productora de Mundo Real. Recuerden sintonizarnos todas las semanas por Bumbia.com. Seguimos en nuestras redes sociales en Facebook, mundoreal.net. Y esto fue Para Mundo Real. Laura Alemán. Y Leomar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!